Ahora en Radio Unlar, noventa y uno punto uno. Bueno, ayer en Diputados, en una sesión que fue maratónica, se convirtió en ley el proyecto que incorpora a la violencia digital a la ley veintiséis mil cuatrocientos ochenta y cinco sobre protección integral a las mujeres, conocida como la ley Olimpia. Estamos en contacto con la doctora Silvina Santangelo Carrizo, titular de la unidad ejecutora de ciberdelincuencia de la provincia. Vamos a hablar acerca de esta ley Olimpia y qué aborda, como para entender un poquito. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buen día. Yelena Andrés y todo el equipo la saludan. Muy buenos días, Yelena Andrés, por supuesto, todo el equipo y la unidad. Bueno, muchas gracias, doctora, por estos minutos con nuestro medio. Siempre es un placer hablar con usted. Queríamos conocer un poquito acerca de lo que se aprobó ayer en Diputados, esta ley Olimpia, que viene a complementar un poco la ley Belém, ¿no? Sí, en realidad la ley Belém todavía no está, digamos, ni sancionada, ni tiene media sanción. Bien, bien. Por parte del Congreso. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de la ley Olimpia? Que por fin reconoce que la violencia digital existe. Sí, la definen, inclusive, que es muy importante porque al no haber una definición dentro del marco jurídico, muchas veces a los fiscales, a los jueces, les estaba haciendo falta esta herramienta para entender o delimitar cuál es el campo de acción cuando una mujer va a efectuar una denuncia, ¿verdad? Y justamente lo bueno de todo esto, ya sabemos que la ley a la que hiciste referencia para la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia contra la mujer establece distintos tipos y modalidades de violencia, ¿verdad? Ahora se ha sumado la violencia digital a partir, bueno, de la definición con el agregado de todas las acciones y omisiones, ¿verdad? A las que ya se referían antes, pero esta vez nombrando específicamente el espacio analógico y el espacio virtual. De esta forma ya sabemos que las mujeres vamos a poder desarrollarnos completamente, digamos, vivir en plenitud también nuestros derechos digitales que no son más que derechos humanos y que no estaban siendo respetados. Fíjate que uno de los mayores problemas que tenemos dentro de la conectividad, entendida como lo que realmente debe ser de una forma, digamos, en un ámbito extenso o en un ámbito amplio, tiene que ver con la no limitación al ejercicio de nuestros derechos también en el ciberespacio. Y muchas mujeres se auto excluyen a partir, por ejemplo, de comentarios machistas, de la existencia de Troyes, cuando, por ejemplo, querés opinar políticamente o cuando hablamos, ¿no?, de nuestros propios derechos. Sucedía en la época de la lucha, por ejemplo, por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, donde había una catarata de agresiones a las mujeres que luchábamos de repente por una cuestión de salud pública, ¿no? Y fíjate cómo mujeres que se desempeñan en cargos también políticos han sido muchas veces, y siguen siendo víctimas, ¿no?, de los mayores agravios, siempre relacionadas a la condición de género. Claro. Entonces, todo esto, que además, vuelvo a repetir, no solamente protege nuestros derechos digitales, delimitando, ¿no?, cuáles van a ser esos límites, valga la redundancia, para entender la violencia, hace referencia también específica a que protege la participación política de la mujer. Que era otro derecho que lamentablemente estaba quedando de lado porque, insisto, muchas veces dejamos de opinar, hasta cerramos nuestras cuentas en redes para no ser víctimas de estos ataques machistas, y que además son incontrolables, ¿no?, porque recordemos que el término tiene fronteras y cualquiera puede ver lo que escribimos, y cualquiera puede atacarnos. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Andrés la saluda. Un placer, Andrés. Estaba viendo, justamente, en estos últimos días, distintos casos que se presentan que siguen sorprendiendo. Bueno, un caso que vi, creo que se dio en La Plata, de que alguien hizo fotos de chicas, de compañeras, desnudas a través de inteligencia artificial. O sea, le puso el rostro, falseó una foto, no era original, pero las difundió. Lo que importaba era que todas las personas que las vieron pensaban que esas fotos eran originales. Esta ley también protegería la imagen, porque es el rostro. Pero el resto del cuerpo, puede que sea, puede que no, pero también le están haciendo pasar un momento de violencia digital. ¿También les estaría respaldando esta ley, en ese caso? Claro que sí. A ver, estas leyes, tanto la ley Olimpia, que si bien, bueno, yo lo único que tengo, que lamento, es que tenga el nombre de una víctima mexicana, ¿no? Porque la verdad es que en Argentina tenemos muchas víctimas de violencia digital y que vienen luchándose en mucho tiempo. Sin embargo, sí es cierto que, afortunadamente, justamente define a la violencia digital como todo tipo de ataque a partir de las TIC. ¿Sí? Cuando implica, ya sea la obtención, la reproducción, infusión, o por cualquier medio, porque recordemos que ahora podemos hablar de TIC, pero no sabemos más adelante qué tipo de tecnología puede haber. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una tecnología que se actualiza en minuto a minuto. Y también puede implicar algún tipo de difusión en algún otro momento que no esté, digamos, presente en las redes sociales, porque no sabemos qué más puede aparecer con la computación cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que protege? Justamente las cuestiones relacionadas a los datos personales, al material digital que sea real, incluso el simulado, como sería en este caso. Porque, a ver, si bien a lo mejor desconozco cómo será el caso específicamente al que haces referencia, pero ¿qué puede ocurrir? Es una deepfake ponerle el rostro, por ejemplo, de una mujer, de determinada mujer, a cualquier cuerpo, o al revés, ¿verdad? Entonces, ahí ya hablamos de un material simulado, violento, con la finalidad, lógicamente, de exponer, de denigrar, de descalificar, de ir contra la dignidad, del honor de la mujer. Entonces, todas estas cuestiones que además pueden ser, fíjate vos qué importante, agrega la ley que puede ser material íntimo o de desnudez. Y no necesariamente el material íntimo va a ser siempre de desnudez. Porque un material íntimo puede significar de repente algo, algún contenido entre nuestras cuatro paredes o no, pero que de repente no está destinado a la publicidad. Y se conserva íntimo, o pretendemos que sea íntimo, no es para la difusión, ¿verdad? Y otra cosa es un contenido de desnudez. Que puede ser total o que puede ser también parcial. Entonces, va a depender. Siempre y cuando, claramente, todas estas acciones de extensión, de reproducción y de difusión sean sin el consentimiento de la mujer. Pero otra cuestión que también es muy importante, les comento, es que en la misma definición habla de los discursos de odio de género. De esos patrones estereotipados, sexistas, que impliquen situaciones de acoso, de amenaza, de extorsión. O el de control virtual. Fíjense que es muy común hoy en día, y yo recuerdo hace muchos años atrás, la prueba de amor entre los adolescentes era quizás la noche, digamos, de la primera vez. O el día de la primera vez, como puede ser. Hoy por hoy, el control virtual se ejerce, y esa prueba de amor se ejerce a partir de, dame la contraseña de tu Insta o de tu Face. Miren cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? El concepto de privacidad, de intimidad, de control inclusive. Y todo esto sin duda, sin duda afecta la integridad sexual o la identidad digital de las mujeres en las PIC. Justamente hoy nos ha ingresado un caso de un papá desesperado, de una niña de 14 años, que hace poco tiempo tiene una cuenta en Instagram, por ejemplo, y que hace un tiempo que no la usaba, hacía poquito tiempo que no la usaba, y ahora se dan con que hay, digamos, movimientos en su cuenta a partir de mensajes y a partir de imágenes que no son de la menor, pero que están llegando a contactos de la nena. Y fíjense cómo esa sustitución de identidad, que aún no está en el Código Penal, también tenemos que aclararlo porque la ley Olimpia no viene a establecer ninguna sanción penal ni a establecer delitos. Simplemente está definiendo o delimitando el marco del reconocimiento de la violencia digital y ahora nos queda la parte más grosa, que es justamente la elaboración y presentación de los proyectos, ¿no? de ley para la difusión no consentida de imágenes, qué va a pasar con la persona que las reenvía y que no necesariamente va a ser quien... Y que las publica, claro. Claro, quién las reenvía, porque ustedes saben, a ver, los varones saben muy bien, en los grupos de WhatsApp todo el tiempo se están reenviando imágenes de mujeres que creen que no se van a enterar, incluso que son hasta del mismo círculo. Entonces, todo esto viene ya a llamarse, con nombre y apellido, violencia digital. Y tiene que ser entendido. Eso, papá, obviamente, está desesperado. Ahora estamos actuando con la debida, digamos, tremura, tenemos que resguardar el perfil, tenemos que pedir que ese perfil sea, por supuesto, bloqueado. Y todo eso que hoy sufre, ahora es una menor de edad. Imagínense, que afortunadamente no son imágenes de ella, pero cómo afectaría su indemnidad, sus emociones, su ámbito personal, el hecho de que fuesen, por ejemplo, imágenes de ella. Sería gravísimo. Entonces, era necesario, ahora estamos trabajando en lo grosso, que ya sería la sustitución de identidad, esta cuestión del hostigamiento digital, con sanciones penales. Pero déjenme adelantarles algo más. Desde la provincia de La Rioja, a partir de nuestros legisladores, vamos a plantear otra cuestión. Porque la violencia de género sabemos que siempre se da en un marco de desequilibrio, ¿verdad? Sí. En razón de quién, del agresor hacia su víctima. Y fíjense ustedes que los medios, las redes, no hablo de los medios de comunicación, hablo de las empresas globales de tecnología, son creadas todas por hombres. Y para hombres. Por lo tanto, los algoritmos son machetas. Ustedes fíjense cómo tiene mucha mayor difusión y mayor prevalencia. En redes, aquellas imágenes, se muestran mucho más, aquellas imágenes donde se exponen de repente a las mujeres como un objeto sexual, algorítmicamente tienen una mayor, digamos, extensión. Y ese medio que genera el desequilibrio de la relación de poder es también la empresa proveedora de servicios. Entonces, entiendo, y ese va a ser un proyecto original desde la provincia de La Rioja, que también debe ser sancionado. Porque no puede ser que hagamos una publicación y tenga determinados algoritmos o llegue de determinada forma. Mientras que si ponemos una imagen donde mostramos algo, un poquito más, o lo que sea, tiene mucha mayor extensión en su publicación. Y eso está probado, ¿eh? Hay formas de probarlo. Doctora, le consulto sobre la ley Olimpia en general. ¿Qué dice con las sanciones penales, justamente lo que hace a referencia? ¿Qué va a pasar con aquella persona, tanto, bueno, se da mucho a lo mejor en el ámbito adolescente, secundario, pero con aquellos que también ya tienen una mayoría de edad? ¿Cuáles son las posibles sanciones que establece esta ley? Las posibles sanciones, doctora, y también cómo es el procedimiento, ¿no? Esa persona que de alguna manera se ve hostigada o que recibe violencia en las redes sociales. ¿Cómo se realiza la denuncia a partir de ello? ¿Cómo es la investigación? Bueno, en primer lugar, insisto, la ley Olimpia no establece sanciones penales. No es una norma penal. Lo que hace es establecer un agravante a partir de los delitos que ya existen en el código penal, cuando se ejecuten a partir de las PEC, ¿sí? Con esta definición de la violencia digital. Que justamente lo que hace, además, la ley Olimpia es promover los derechos, los bienes digitales de las mujeres, el desenvolvimiento, la permanencia en el ciberespacio, y garantizar, digamos, la dignidad, la reputación, la identidad en los espacios digitales. Establece un servicio multisoporte telefónico y digital gratuito, que sea accesible de manera sencilla y que además va a tener la característica de que va a ser, digamos, articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales para contener, para dar información, asesoramiento en lo posible especializado sobre los recursos que hay para la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito digital. Y fíjense, y acá quiero hacer un paréntesis, porque en la provincia de La Rioja, a esto lo venimos haciendo, desde la gestión del gobernador Ricardo Quintela y desde la creación de la UESI en el año 2020, en enero de 2020. Y no es un tema menor, porque todo lo que se ha establecido en la ley Olimpia ya lo venimos realizando, ¿sí? Lo único que no estamos efectuando, porque a ver, ¿cómo sería el procedimiento? Te comento, tenemos el formulario online, está bien, no tenemos un número telefónico, pero la verdad es que, ¿por qué no lo tenemos? Porque justamente lo que necesitamos es documentar absolutamente toda la información que ingresa a los efectos de la preservación de la evidencia digital, que es lo más importante, ¿sí? Y es en donde están fallando la mayoría de las denuncias que se toman. ¿Por qué? Porque por un lado es caro, la mujer no puede salir, o la estaríamos obligando a la mujer a que salga a buscar un perito informático para que resguarde esa evidencia. Por ahí la capacitación en los lugares donde se toman la denuncia es todo un proceso, no es inmediato. Y desde nuestra unidad especializada, a partir del reporte que tenemos en nuestras redes sociales, que es un reporte online muy sencillo de completar, que lleva los datos, les invito a ustedes, si tienen ahí una computadora cerca, pueden ingresar ahora mismo a la página de Facebook o de Instagram de la UEFI y van a ver en la parte de información de la página el formulario que está cargado en la biografía. Hacen clic, completan con su correo, luego completan el correo, les va a preguntar, por supuesto, claramente, no son, no podés denunciar algo anónimamente a menos que se trate, por ejemplo, de algo contra niñas, niños o adolescentes. En ese caso, sí, se puede denunciar anónimamente, perdón. Pero ¿por qué no es conveniente? Porque necesitamos requerir información. Pedimos a juntar los links, las URL, las cuentas de perfil o de números, de cuentas de WhatsApp o usuarios de Telegram, desde donde están siendo atacadas. Obviamente tenemos que recibir para preservar estas cuentas, digamos, de origen, pero también las cuentas de destino, es decir, de la víctima. Preservamos de manera inmediata, efectuamos la investigación a partir del ciberpatrullaje, de investigación de fuentes abiertas y elaboramos la denuncia de manera gratuita para la mujer y lo mismo en los casos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, el procedimiento en La Rioja lo tenemos muy aceitado, ya van a ser casi cuatro años. Todo eso es lo que la ley Olimpia ha venido ahora a reconocer, digamos, en un punto y a plasmar en la normativa. Pero como les he explicado hace un ratito, ahora quiere la otra parte. Eso, eso vendría a ser, doctor, en este caso, digamos, la segunda parte sería la ley Belén. Claro, la ley Belén solamente viene a sancionar lo que es la difusión no consentida de imágenes y contenido sexual. Pero faltarían muchas otras normas. Nos falta el hostigamiento digital, nos falta la sustitución de identidad, que debe ser agravado inclusive cuando estamos siendo atacadas, y todas las figuras me refiero, cuando estamos siendo atacadas a partir de perfiles anónimos. Nos está faltando ingresar específicamente en lo que es la sextorsión, que es una extorsión porque tiene un condimento distinto, que es justamente el hecho de que nos están extorsionando con nuestra sexualidad. Bien, bien. Bueno, doctora, la verdad que nosotros queríamos hablar un poquito con usted para entender de qué se trata esta ley Olimpia. Bueno, usted nos comentaba también por qué lleva el nombre, con lo que se sigue trabajando, ¿no? No se queda únicamente en esta aprobación, sino que hay muchas cuestiones para seguir trabajando y también conocer cómo se está trabajando desde nuestra provincia. Por último, ¿nos podría reiterar la página que recién nos comentaba para poder ingresar? Un WFC, es de la Unidad Ejecutora contra Ciberdelincuencia. Unidad Ejecutora, bien. Ahí es donde van a encontrar tanto en Instagram como en Facebook el formulario para completar, que les repito, es sencillo pero es fundamental completar con los datos que pedimos para poder avanzar sobre todo con la preservación de la evidencia, porque sin la evidencia no podés probar nada. Así es. Y no hay causa judicial. Entonces, lo que estamos tratando, además, además que eso también le contempla la ley Olimpia y que lo venimos haciendo, es educar en este sentido, generar cultura digital, ¿sí? Tanto en niñas y adolescentes como en los niños y adolescentes, que sepan que realmente un ataque dentro de este marco de la violencia del género es grave. Justamente esto que acaba de decir, doctora, me parece muy importante. Esto de que los adolescentes, los niños más que todos, tomen conciencia, ¿no?, de esto y que puedan exponerlo si están en una situación así. ¿Dentro de esta ley, o se viene trabajando con alguna capacitación o charlas en los establecimientos educativos al respecto? Desde la ruta lo venimos haciendo, claro que sí. Cuando tratamos el ciberbullying, introducimos también la cuestión de violencia de género. Lo mismo cuando hablamos del sextín adolescente y cuando hablamos del grooming. Siempre todas estas figuras tienen, justamente porque la mayor cantidad de víctimas son niñas y adolescentes, un componente de género, más allá de que no estoy diciendo que no haya varones atacados, por ejemplo, a partir del grooming. Sí los hay. Sí los hay y se está incrementando también la cantidad de víctimas varones o de intentos en la figura. Afortunadamente con estas jornadas de prevención que estamos llegando a las escuelas, a los docentes y a los familiares que quieran participar, porque son charlas abiertas para quienes también quieren sumarse dentro de la familia, por supuesto, ¿no? Del alumno o de la alumna. Vamos todos estos indicadores que, insisto, recién hoy se vienen a legislar. Pero que en La Rioja ya se están trabajando de manera innovadora prácticamente hace cuatro años. Esto es un proceso y la construcción de la cultura digital claramente necesita de todos, todos los días, de todos los actores. Por eso es tan importante que ustedes como comunicadores de manera permanente estén haciendo un capié en este tipo de figuras y en estas metodologías, ¿no es cierto?, de trabajo que estamos realizando. Pero no a los efectos de la denuncia en sí, porque lamentablemente cuando se va a denunciar es porque ya pasó algo, sino en la prevención. Lo más importante es la prevención. Y esta ley da esas herramientas para que al menos articuladamente entre las provincias se pueda ejercer, digamos, esta prevención ciudadana. Por eso es tan importante. Así es. Doctora, le agradecemos la comunicación. Muy amable. Gracias por estos minutos con nuestro medio y seguramente vamos a estar en contacto. Les agradezco a ustedes. Esperemos que pasemos todas y todos un buen día. Y bueno, invitarles, por favor, a seguir haciendo siempre referencia a las nuevas problemáticas que a partir de las tecnologías nos victimizan y revictimizan. Aunque creamos que está pasando en otro ámbito, lo virtual es real. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un lindo día. Hasta luego. 45 minutos ya de las 10 de la mañana. Estábamos hablando con la doctora Silvina Santangelo Carrizo. Ella es titular de la unidad ejecutora de ciberdelincuencia de la provincia. Bueno, habló sobre la aprobación de la ley Olimpia. Nos comentaba un poquito esta ley Olimpia que incluye a la violencia digital entre las reformas de violencia a las mujeres de la ley 26.485. Y especifica que se respete su dignidad, reputación e intimidad, como así también identidad incluso en los espacios digitales. Ella también lo comentaba que me pareció importante porque a veces uno no sabe por qué llevan el nombre de, bueno, en este caso por hace 10 años, una joven que en ese entonces tenía 18 años, fue grabada y expuesta sexualmente a través de las redes sociales, ¿sí? Y bueno, y por un pedido de su madre, su propia familia, de no, no lo dejes así, digamos, trata de luchar por los derechos a la intimidad. En 2014 presentó un proyecto de ley en Puebla para reconocer la violencia digital. En 2021 se aprobó esta ley con su nombre como bandera en México y la revista Times la consideró como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Olimpia Coral Melo es el nombre de ella. Bueno, ahí nos comentaba la doctora de qué se trata y cómo se sigue trabajando, ¿no? Para la conquista de derechos y para que se respeten el derecho de las mujeres, en este caso a través de la virtualidad de las redes sociales, que a veces uno siempre lo decimos al aire, ¿no? No hay un límite en las redes sociales y nadie, o sea, todos pueden subir lo que quieran y nadie les puede decir nada. Bueno, tenés que denunciar, no tenés que esperar que pase algo para lamentar después, sino que hay que realizar la denuncia correspondiente para ver cómo se sigue desde ese punto. 46. Esta entrevista la van a poder repasar en nuestro multimedia Unlar.ar, a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro canal de YouTube Unlar TV. 46 de las 10. Hacemos pausa, rápido. Pausa, pausa, pausa.